Buenas noches. ¿Se imagina usted este cuadro? Que una dependencia de gobierno como ese mujeres solicite a los sinaloenses y atienda al buen corazón de los sinaloenses para que donen medicamentos como sabutamol para atender niños jornaleros que están padeciendo una enfermedad de neumonía en el Hospital General. ¿Se imagina usted al Hospital General, una institución de gobierno que está precisamente para atender a los más desvalidos que estén solicitando medicamentos para poder atender como se debe a estos niños? Bueno, pues este cuadro que yo lo pongo y le pido que lo ponga en su mente es una circunstancia real que está sucediendo aquí en Los Mochis, que sucede en todo Sinaloa y que está sucediendo en todo el país. Esto nos lleva a recordar que en México durante estos cinco años de gobierno de Andrés López Obrador 15 millones de mexicanos que antes tenían acceso a los servicios de salud hoy no lo tienen. Eso nos lleva a recordar también que hay un desabasto de medicamentos que en este tipo de casos lo evidencian y lo demuestran y lo muestran aun cuando el gobierno se niega a reconocer que en las instituciones públicas no hay desabasto de medicamentos. Esto nos lleva a recordar dónde quedó precisamente ese sistema de salud de primer mundo, de primer orden mundial, que nos prometió Andrés Manuel López Obrador y que nos dijo que íbamos a tener igualito que el de Dinamarca. Bueno, nos lleva a recordar todo eso, pero también nos lleva a decir que son chingaderas, que a estas alturas de un gobierno que quiere todavía mantenerse en el poder se sigan presentando precisamente estos cuadros que yo he pedido poner en su mente de gente que no tiene acceso a la salud, de gente que se está muriendo porque el gobierno, porque las instituciones de salud del gobierno no tienen los medicamentos para prestar un servicio de salud. Ojo, no igual que el de Dinamarca, pero cuando menos, igual al que teníamos hace 5 años atrás que con todas sus deficiencias que le garantizaba acceso a la salud a más mexicanos que los que tenemos hoy. Así, por eso decimos, son chingaderas y algo se tiene que hacer para evitar que más niños jornaleros sigan muriendo por falta de atención y por falta de medicamentos.